Yo represento a la región Cajamarca y ahí también tomando las palabras y coincidiendo plenamente con el pensamiento del ingeniero, puesto que también soy ingeniero, presenté también la moción de orden del día que se declara de interés nacional y público la instalación de la fibra óptica interregional, es decir, desde la provincia de Cajabamba hasta Zainacio y también la cual ha sido aprobada. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay esas iniciativas de seguir generando las infraestructuras a nivel nacional. Yo lo que les quiero proponer, disculpenme que sea breve, últimamente ya paro viajando, tengo que irme al Cusco dentro de unas horas, yo quería plantearles que sigamos integrados, que esta sea la primera reunión para seguir generando toda una corriente de opinión a nivel nacional, que sigamos interactuando y yo creo que, sin lugar a equivocarme, si contásemos con el concurso de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, vamos a lograr poner un granito de arena en el desarrollo de las telecomunicaciones de nuestro país. Las tareas son muchas, son muchas las tareas. Quiero que sepan y entiendan que el despacho congresal de su amigo Mesías Guevara está a su disposición. Por lo tanto, cualquier iniciativa en ese sentido que haya, vamos a estar a su disposición. Por otro lado, también les anuncio que estoy presentando una ley que tiene que ver con la creación del Instituto Nacional del Software, para de esa manera impulsar una nueva actividad a nivel nacional, no comparándonos, no copiando, pero sí haciendo un benchmarking con la India y con la China, donde ahí se está desarrollando bastante lo que es el software. Y también estamos planteando otra ley que tiene que ver con la creación del Instituto Nacional de la Ingeniería Biomédica. Es decir, hemos visto que hay una desarticulación, hay equipos electromédicos que están entrando a nuestro país, afectando incluso la salud de las personas. Hay equipos electromédicos, cabe decir, por ejemplo, un equipo Rayos X que están entrando de segunda de los Estados Unidos, pero nadie los calibra, nadie los certifica. Entonces yo en broma le decía a una persona, cuando tú vayas a pasar por un Rayo X, tienes que preguntarte dónde lo han traído, dónde lo han comprado, porque lejos de sacarte un Rayo X vas a terminar sancochado, les digo. Entonces, esos temas estamos viendo del Congreso de la República. ¿Para qué? Para buscar el tema de lo que se refiere a establecer una política pública, no sólo de las telecomunicaciones, sino también de lo que se refiere al tema de la ingeniería electrónica, biomédica, de sistemas y también la informática, porque ahí se sustenta. Un país que no entiende la conectividad, un país que no entiende que ya estamos en la sociedad del conocimiento, definitivamente vamos a estar aislados. Piense que así como las provincias están aisladas de Lima, el Perú definitivamente está aislado del mundo. En ese sentido, los analfabetos digitales en nuestro país se están incrementando permanentemente y considero que las tareas que tenemos todos y cada uno de nosotros son bastantes. Definitivamente acá hay varios temas que he anotado, que tienen que ver con las barreras, que tienen que ver con la regulación, con el rol del Estado, con la fiscalización. Bueno, acá está nuestro amigo de Ociptel, también le decía que es importantísimo que ellos cambien su manera de actuar. Le he pasado un pliego de preguntas al señor presidente de Ociptel, le decía que curiosamente hasta ahora no me responde. No es un pliego interpelatorio, le estoy diciendo, son preguntas técnicas que los ingenieros de Ociptel deben responderlo rápido. Por ejemplo, les preguntaba, ¿cuál es el tema relacionado de la metodología de la medición de la calidad del servicio de telefonía móvil? ¿Qué indicadores tienen? O sea, que preguntas, ¿cómo miden el ROMEN internacional? Porque si algo acá preocupa a todos los peruanos definitivamente, no solamente es el tema del costo de las llamadas, sino el tema de la calidad del servicio. Y la calidad del servicio definitivamente en nuestro país está muy venido a menos. No sé si a ustedes les pasa, cuando ustedes están hablando por teléfono celular, se les cortan las llamadas. Y otro tema que es muy importante, que considero de que no debo dejarlo pasar, porque si no me van a reclamar mucho, es el tema relacionado con Telefónica, en lo que se refiere, más que con Telefónica, olvidémonos de las marcas, olvidémonos de los nombres de los operadores, pero pensemos, por ejemplo, qué hacer con las licencias móviles. Ya Isaac Valderrama ya hizo una exposición. Acá la pregunta es, ¿renegociamos o simplemente convocamos a una nueva licitación internacional? Lo curioso es que el Ministro de Transportes y Comunicaciones salió diciendo por ahí de que ellos iban a dar el tema de la ampliación de las licencias para respetar, entre comillas, la estabilidad política y jurídica del país. Entonces, es un tema que nosotros debemos de estar vigilantes ahí al respecto, debemos estar a la expectativa. Por otro lado, también el tema de las concesiones, tenemos que ver, por ejemplo, según los técnicos plantean o dicen, que el espectro radioeléctrico tiene aproximadamente un costo de 815 millones de dólares. Por otro lado, también se habla del pago de los canos por el uso de las acciones bases y repetidoras y de los teléfonos móviles. Es decir, que hay muchos temas que discutir y por lo tanto, el tema relacionado con la renovación de la licencia móvil de telefónica, yo creo que hay un tema que no solamente ya es un interés, digamos, técnico, profesional, sino también es un tema de interés nacional. Y por lo tanto, ahí también debe generar un bastante debate en el que yo les invito que participemos activamente. Vamos a hacer una cosa, voy a procurar hacer otro evento de esta naturaleza, conjuntamente con ustedes, para discutir el tema de la renovación de la licencia de las operadoras. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor? Para el país, fundamentalmente. Porque de esa manera nosotros estaremos salvaguardando, no solamente el costo de la llamada, sino también la calidad del servicio. Hay muchos temas que conversar, estimados amigos y colegas. La verdad que estoy muy satisfecho de ver aquí, en este hemiciclo, este era el antiguo Senado. Entonces, ustedes en este momento son senadores, siéntanse parlamentarios. Y en ese sentido, yo les agradezco muy de verdad de haber venido. Gracias por venir. Y les reitero mi invitación para que vengan permanentemente a tratar temas de interés público como esto, que es de mucha trascendencia para nuestro país. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.